Si lo se crack, estas cansado de que la mira se te quede en el pecho y no pase del pecho Pero con estos botones de disparo vas a pegar todo rojo de una manera muy pero que muy fácil De verdad que miren como ando pegando en esos clics Y en verdad loco se levanta la mira bastante fácil Pueden observar a la hora de yo levantar la mira ya sea poniendo la mira o ya sea disparando sin ponerla De verdad se pega todo rojo con todas las armas Espero que me den su apoyo de corazón para seguir trayéndole lo que es un buen contenido como este Sin más nada que decir, cracks, le voy a dejar unos clics para que vean como se pega con estos 5 botones de disparo Y más adelante le estaré mostrando el botón de disparo, bendiciones En verdad cracks, le voy a dejar muchos clics a todas las armas O bueno, la mayoría de las armas para que puedan ver como se pega todo capa loco Todo capa, claro con sus par de amarillitos Pero se pega pura capa loco, pura capa De verdad se pega todo rojo, bastante fácil Se levanta la mira como, como, como nada loco Se levanta la mira muy fácil loco Miren, 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 miren como ando pegando cracks Miren como ando pegando cracks Un amarillito ahí, con un par de rojito Pero nada, lauco Espero se disfruten el video y me apoyen de corazón De verdad cracks Porque quiero, de verdad quisiera tener más apoyo Y no sé, estoy pensando cambiar el contenido de Free Fire Así, si ustedes me motivan, quizás no lo cambien Bendiciones ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 Asesinato doble Hey, que onda cracks Mi nombre es DeGualdo cracks Y voy a mostrarle lo que son Los 5 mejores botones de disparo Para dar todo rojo En la última actualización del Free Fire cracks Voy a mostrarle también mi sensibilidad Que es esta actualmente Y en verdad es una sensibilidad Super poderosa loco Funciona para casi todos los dispositivos Casi todos los dispositivos En función de esta configuración De verdad está brutal Tienen que tener también Ojo con esto para que puedan pegar todo rojo Con más facilidad Tienen que tener lo que es aquí Los indicadores de daño o notificaciones Que se llaman ahora Tienen que ponerlo en lo que es Por defecto y clásico cracks Eso pongo por defecto y clásico cracks Active los FPS de mi dispositivo Ya que he encontrado Una opción de desarrollador Que hace que mi dispositivo pueda aguantar El juego con FPS cracks Si quieren que le muestre esa opción Me avisan Para si quieren que su celular sea más fluido Y eso Bueno cracks Aquí tenemos esta opción Que es el botón de disparo En 57% Este botón es para mi El mejor botón de disparo Que se haya creado en todo Free Fire De verdad Para mi Ese es el mejor botón Después le sigue el de 47% cracks Que es un botón Se puede decir intermedio Y tenemos aquí Si quieren un botón más grande Tenemos el de 64% cracks Si De 64% Porque también el de 68% es bueno Pero Si van a usar el botón de 64% Les recomiendo Que si van en celular Pongan el botón Un poco más arriba Ya que Para cuando levanten la mira Van a notar Que no se le va a quedar En el pecho loco No se le va a quedar Créanme No se quede en el pecho loco Como podemos ver aquí Les recomiendo el botón También de 37% cracks Y el de 40% Para los que juegan Con botones pequeños Para mi Esos son los mejores botones Espero que te funcione Tanto como me han funcionado a mi Y me des tu apoyo de corazón Les deseo muchísimas bendiciones Hasta la próxima cracks